Hola, soy Vanessa Castro y con Iñaki López formó Fura Lefale. Estoy aquí para hablaros de Café Tacabaré. ¿Érase una vez? ¿En el Cabañal? Café Tacabaré fue un evento en forma de siete veladas que sucedieron entre mayo de 2005 y mayo de 2006. El lugar, el centro social ocupado autogestionado Pepica la Pilona. ¿Pepica la Pilona? Pepica la Pilona era un astillero de 1920, propiedad de la empresa metalúrgica Levantina. El dueño estaba para lo desconocido y en 1998 un grupo de jóvenes decidieron entrar, limpiarlo y rehabilitarlo para transformarlo en centro social. Coincidió que este año fue el mismo en el que se aprobó el Pepri y el plan de ampliación de la avenida Velasco Ibáñez hasta el mar. El plan especial de protección y reforma interior, el Cabañal Cañanelán. En 1888, el ingeniero Casibiro Meseguer proyectó el nuevo paseo de Valencia al mar. Con una anchura de 100 metros que partía de los jardines del Real con un trazado paralelo al nuevo camino de Valencia al puerto. El propio Blasco Ibáñez proponía la prolongación de un paseo. Pepica la Pilona es el primer centro social del Cabañal y un centro mítico y referente en la escena de movimientos sociales, movimientos autogestionados y autónomos de Valencia. Era una mujer que se va de la cabeza y que va por ahí, la Pilona. Cogió el nombre de Pepica, Pepica la Pilona, en honor a una vecina, una persona muy carismática del barrio del Cabañal. Pepica la Pilona vivía en una barca varada frente al espacio que ocupaba esta nave. En aquel entonces éramos vecinas del Cabañal y de la Pilona. Y en la Pilona en ese momento había un grupo, una asamblea, que gestionaba el espacio y se encargaba de programar y de mantenerlo. Esta asamblea estaba formada por gente muy joven del barrio, muchos niños en el instituto, y que eran gente muy abierta, muy alegre y muy dispuesta a hacer cosas para que el resto de vecinas del barrio viniesen a las actividades. O frecuentasen en el espacio, lo viesen como son. Comenzamos a asistir a las asambleas semanales de Pepica la Pilona y les planteamos organizar la Cafeta Cabaret. Le dimos este nombre porque en la Pilona estaban haciendo muchas actividades, muchos eventos a los que llamaban Cafeta. Entonces quisimos darle un juego cabaretesco y por eso le pusimos Cafeta Cabaret. El cabaret es una planta carnívora. La idea de la Cafeta Cabaret era conectar diferentes personas y redes de personas de la ciudad. También queríamos aportar una alternativa a las noches valencianas de principio del siglo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a través de una selección de barietés y desbarietés lo más diversas posibles. Cada número tenía su público, un público diferente, un público fiel y con toda esa combinación de números diversos conseguimos atraer a redes de personas muy diferentes. Así te podías encontrar a los punkis, a la gente de la universidad, a vecinas del barrio, a gente del mundo del arte o a tu madre incluso. Las decisiones eran tomadas por un petit comité en el que estábamos Fura Le Fale y un grupo de gente, personas de la Pilona y personas relacionadas con el mundo del arte. Las noches eran guiadas por el presentador MC de Modé. Había una cigarrera, un servicio de camareros, un equipo de barra que te servía en mesa y ofrecíamos bebidas de calidad, siempre en vasos de cristal y a precios populares. Dentro de los números siempre había alguien de la escena joven, grandes glorias del caballero valenciano. Hacía versión feminista de una canción de Manolo Chochovar, que él llamaba la bolita de mi copla. Un número de los piloneros, los números de la casa, que eran La Mano, el TV Show y el Cocktail Show, las metabedettes y alguien de fuera de Valencia. Los criterios los establecíamos en base a un libro de estilo. Según este libro de estilo, rechazábamos números tipo la examineli en cabaret, malabares, simplemente malabares, performance clásica. Pensábamos que todo esto tenía cabida en otros espacios. Aún así, estábamos abiertas a meter cualquier tipo de número, aunque fuese aburrido o más grotesco, porque combinado siempre le daba dinamismo a la noche. Esto no ocupa, esto no ocupa que va por la calle y dice, ¡Dame dinero! ¡Dame dinero, papá! Tuvimos transformismo, una ventriloquia, un mago, metabedettes, estrictis, números de baile y de música. Para la decoración, que era variada y diferente, cada noche no comprábamos nada. Lo solucionábamos reciclando material de la calle, de nuestras casas o de amigos que nos lo cedían. Toda la escenografía quedaba diferente en cada velada y en cada mesa y en cada pared eran una muestra del disfrute de la vida, de un montón de objetos, de pequeños tesoros y de piezas reconvertidas de desechos industriales. Cada mesa tenía una treza diferente, con objetos y cosas que tú podías manipular o incluso te podías llevar. Todo era muy precario. Estaba hecha desde la precariedad, por gente precaria, pero para gente de todos los tipos. Nadie cobraba por su trabajo, no había honorarios. Lo que sí que pagábamos era el viaje de alguien que venía de fuera a actuar. La entrada era gratuita. Todo lo que ganábamos en la barra se reinvertía en el siguiente cabaret. Los gastos que teníamos eran vasos de cristal, comprábamos vasos especiales, copas kits, copas diferentes, todo lo que se escapase de los vasos de tubo tradicionales. También gastábamos mucho en material técnico, material de audio, material eléctrico, tipo enchufes, regletas. Tuvimos que comprar micrófonos inalámbricos. Como retorno, todo ese material que íbamos comprando para el cabaret se quedaba en la pilona para que pudiese ser utilizado en el resto de actividades. Tras morir de éxito, Café Tagal Cabaret dejó de funcionar en mayo de 2006. Venía muchísima gente y llegó un momento en el que antes de que se desbordase decidimos acabarlo. Fue algo muy orgánico. La precariedad del propio cabaret también hizo que la gente que nos dedicábamos a trabajar en el cabaret buscásemos la vida por otros lados. Meses después, el centro social ocupado Pepica la Pirona apareció quemado, en extrañas circunstancias. Pero no era la primera vez que esta nave ardía. Ya había sido quemada durante el gobierno de Franco por dar apoyo logístico al ejército nazi. E igualmente también había ardido la casa barco en la que vivía Pepica, Pepica nuestra vecina. Más de los viernes por la noche y los sábados y verás ahí más de dos mil personas de fiesta. Más de los viernes por la noche y verás allá. Vamos a ir a explotar. La la la. Pequeño. Fuman Chu. Que gran personaje, que gran persona. Bueno, de Fuman Chu, Fuman Free. Con la documentación de todas las cafetas Cabaret Hicimos esto Una serie limitada de 100 ejemplares Como este, pero todos distintos Cada uno con sus cosas Con sus detalles o sus puntillas Y dentro van 3 DVDs Con un montón de documentación Como los TV shows Momentazos de cada noche Y algunas de las mejores actuaciones ¡Fuera! ¡Todo el mundo afuera! ¡Fuera! Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima cafeta Cabaret